¡Me lo voy a dar! ¡Los se alentan! ¡Señores! Pongo el honor, les presento a mi tarea el creador El Vod Telefónico. Pongo a ser los sacrificios para emplear el señor Kayla. El señor... ¡Tanga! ¡Gracias! ¡Suscrquiz, doctor! Esperá que le vea el... Oye, recién hicieron una actividad en una... Una grabación, ¿no? Dice la que madre de cara es... ¡OSPORTE! ¡OSPORTE! ¡Suscríbete! ¡Ya me la devuelta! Hay conocido es un... De un programa de televisión que se llama... Maldito Lumi Y me trae en un número de teléfono de adiós famosos Tiremos que el adiós era más que con dos dedos no sé si vamos a soltar el viernes a la noche de la casa, pero igual nos vamos a tirar el lápiz. Repito, pero primero. Mira qué cuento inocente te voy a contar mientras entrará en el rumbo. Un tiempo le decía a otro, tu mujer cuando hace el amor, y le dice, y mira, hay veces que estoy en el café de escudo. En realidad, en realidad, le decía que quería mostrarles una mujer que volviera a psiquiátricamente, y le decía, doctor, lo vengo a ver, pero no es por mí, por mi marido, que si le ha metido la cabeza, ¿qué es un caballo de café? Te vas a todo el día corriendo por el hilo, por el jardín, dame la boca a manzano. Dice que es un caballo de café, el psiquiatra le dijo, ¿yo te puedo arreglar? Pero, pues está bastante. No, por la puerta no hay problema, ya ganó dos carreras. ¡A ver si nos llamamos! ¡Aís! 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 ¡Llamamos al torano! ¡Viva! ¡Viva! Viva! Viva! Hola, 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 hola. Hola, 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 hola Yo dije, oye, buscame un discurso, porque a este, ¿quién mierda lo conoce? Ah, no, y vos decís, oye, ¿qué estás en el barrio? Yo soy el porqué, boludo. ¿Cómo sabés que vos sos un tipo muy educado? ¿Cómo me decís, boludo, si vos nunca tuviste la oportunidad? Hola, Guillermo Costa. ¡Aplausos! 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 ¡Felicidades, doctor! ¡Miradlo, miradlo, miradlo! ¡No, miradlo! ¡Una! ¡La azule! ¡La azule! No. No, 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 no. Oye, pues falta un hombre, va. Igual, eh. ¡Aquí se puede que! ¿Te acordás la gente como la gente tiene cómica? Que el tipo de información le ha gustado a los nombres... No, 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 no! ¡Aquí se llama Don Florello! ¡Dá un día, todos! ¡Aquí se llama Don Florello! ¡Dónde está el Florello! ¡Déjame, no, no, no! ¡Dónde está el ECHO! Hola. 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 ¿Qué es lo que me preguntó? No, no, no. ¿Quién es la quinta? Ah. Escúcheme, señorita. Yo represento una firma de Lima en Perú. Sí. Y me comentaron que hiciera una serie de, en fin, unas fotos con usted. A ver si usted puede hacer, hay que calcular algún honorario con usted porque está en una revista, ¿verdad? Sí, pero es un representante, señor, que es lo que deciden. Es lo que voy a hablar. ¿Cómo tenés a ese tipo de representantes, por Dios? ¿Cómo? Pero, ¿cómo tenés a ese tipo de representantes? Un delincuente. ¿Quién es? Y claro, te representa a vos y ya estás a medio duro. Bien. Este... En el delincuente, en la revista, el delincuente, el delincuente de este número, el delincuente de este número, ¿Quién es un saludo? ¿Quién es un saludo? ¿Quién es el primer saludo? ¿Quién es una vela de mola o de su delincuente? Ok. ¿Cuén es elün ? ¿Cuén es el miérdolo delincuente? ¿El de la boca, el delincuente? ¿Por qué es el suelo? ¿Por qué es el suelo? ¿Por qué? ¡Aplausos! 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 ¿Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Cómo vas a quedar? ¿Y no la ves que más te pone? ¿Y no la ves que más te pone? Porque a mí me divierte. ¿Qué quiere? ¿Cómo se va dando? ¿Tenemos un supuesto para que veas que tiene un código? No, 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 porque así es como... Si a mí uno no es laboral, no es laboral, no es laboral. Si yo seguí, yo digo la policía, en seguida, en seguida, en seguida, en seguida, en seguida, en seguida, yo... ¿Pero qué, no? El real es verdad. ¿Qué es lo que se dice? Para mí, ¿por qué necesita descargar algo? Oye, ¿Qué van a contar si tengo que un software, no puedo salvarse? Ah... Me voy a contar... ¿Kara? Ah... Bueno, mira, Te jodan, te jodan, te jodan... Te jodan, te jodan. Te jodan, te jodan. son muy amables andan a mí aplausos 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 Vamos, vamos a dar una visita adaptada. 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 ¿Por qué cortaste esa rosa? 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 No sé los tres chicos. Pero usted no está haciendo soportes responsables, por lo que Ud. dice, pero a lo mejor es usted la gente que trabaja con usted, que se acercan y tocan igual a los chicos que lo changan. Ya, pero está, está haciendo una bronca decir, no debe ser un amigo mío, para que me hagan una broma así. No, no, bronca las pelotas. No, no, broma, dice, no bronca. Broma, no le hago, señores, estoy diciendo que se abusan de los pibes que van ahí a la canchita de esas papi fútbol, baby fútbol, es carajo. Ya, pero no se abusan a nadie, es un ambiente familiar, es un ambiente de amigos. Escúcheme, a mí no las pelotas, no sé a mí el pelotas. Ya, ahora usted es un amigo mío, no está haciendo una broma. No, no, no es ningún amigo suyo, porque si era un buen amigo suyo ya se lo hubiera dicho. Lo que le digo es que si alguna vez me entero que a ustedes me tratan de abusarse con un chico, voy a decir los cargos a matar. Pero, perro, me está dando el ser yo. Pero, perro, me está dando el ser yo. A mí me abra la calanza, a ver qué es la pasada, si tiene que venir aquí, que sea bien guapo. No me parece que vos seas guapo. No, no se necesita un tipo guapo, o sea, es un tipo que lleva un bull par de la mano. para no confiar que no se les da falta siento que es serio, para que crecer algún tipo de amigo de mi faccia no, pero, pero realmente es un lugar serio pero tenés que irme, que infancia de vos tenés como 44 años y vos también debes tener que crecer a por el 3 o 4 un poco más, un poco más de 44 yo tengo un buen técnico si, es de la mitad me lo compone a tu hijo de puta y vos tenés que seré con el 6 o 5 también pero tenés que ser diante, que yo, si no la reputa va a tener que ser diante eh, a qué gentil que lo puse me propone a tu hijo de puta, ¿por qué no voy a estar en la canchita y va a saber quién soy? si, esa voz de mierda yo voy a ir en la canchita y no voy a ir acompañando ni yo voy a ir para que veas que vos... que no se juzgamos, ¿con qué mierda vas a ir? el hombre de esta vez viva jugar ahí que va a demostrar un rocko con vos, eso es mierda ¿Cómo que estás sufriendo? ¿Cómo que estás sufriendo? Hola. ¿Está bien? Y te hago la vuelta con un ventilador ajero. ¿Hola? ¿Hola? ¿Quieres rogar que ya te reputa que te parió? Pero es una cosa. ¿A qué no se me acuerdo escuchar? No, no, porque yo tengo reflejo. Ah, ¿viste? ¿Algo que no te lo digo? Ah, no. La puta que te parió. Yo voy a ir. ¿Ya te dije que voy a ir? ¿Dónde lo digo? Yo tengo la calle. Un pallaca. De 1714. Dividido. ¿Dónde lo digo? 16.714 sería 8.300 y pico. Ahí lo revivió. Dos o cuatro rajaderas. Rajaduras 18. ¿Qué tal de gaso y hijo de mi puta? Un patata. 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 desde ahora, desde ahora se lo dice alguien, bienvenido con la pieza se muere todo, y cargazo de, mariconazos y pago en pedazo, hablando de ver, o hace muerta que te la tuve. Pero vos no lo ves, no me lo ves, ¿sí? Muy bueno, te cojo sin freno. A ver, a ver, a ver, está arriba, para dos. A ver, a ver, está arriba, para dos. A ver, a ver, está arriba, para dos. Yo creo que el cariño no se dedica a cargar al arme de las pelotas, ¿no? No, no, no. Ahora sí, ¿a qué no haces una consolante con esa piqui y aplausia? Por favor, que sí me da. Yo lo dije, es muy difícil, claro. No, vamos a ver el natal, rico. ¿Cómo no se fue? ¿Cómo no se fue? Porque te quedaste mudo. Quién se va a dar a contar, ¿eh? Muy bien. En el Juro te la da, puro. Bueno, pero también Y si tiene unos vestidos Muy lindos No se dice vestido Se dice pene Y no tenés que decirlo De esa manera Porque felicidad es fiesta con fe Y penetrar es fiesta con pene Viejo punto, no te das cuenta que no sabes nada No te entendí 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 No, no, no Conocí de no Pero te voy a llegar a uno de los pies Pobrecito camina en el reino De tanto que se va a dar ¿No te entendí? No te entendí Yo te entendí Anérico Borrachio Penderón de valijas Sin darse cuenta Y por decir Agatándola La paniza Para que no te caiga Te cagué ahí Te cagué ahí Te cagué Te cagué ¿No sos mi campeón? Vení que a la cancha Vas a ver lo que es un guapo ¿Tenés un guapo? ¿Qué vas a hacer guapo? Ahora decís Hacer la vacanza Muy bien A esa canción Oye, me ganaste Me ganaste lejos Y te estoy diciendo Porque realmente Como vos dijiste antes Me agarraste el flujo Y claro Oye, con la punta de una llena A los dedos Y se me piensa No, no, no Entiende a la tarde toda ¿Para qué mierda te reina la mano? ¿Sabes? Dime ¿Sabes de qué teléfono te llamé? Deje tenerte la mano Por lo que yo tengo la mano No, no, no No, no, no No, no No, no 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 Esos teléfonos que son ¿Cómo carajo se llaman estos teléfonos? ¿Qué? Vean cuando me dan la mano Muchachos Yo tenía hambre ¿Y la habitada? No ¿Y la habitada ahora? Ah, no Ahora sí Pero yo No, estoy en un velorio Con la gente No 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 La gente se aplaude La gente se aplaude porque sos un poeta ¿Sí? ¿Chultame? Mirá, claro que sí No, a ver qué pasa No, mirá No 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 Estoy haciendo como un pedo Tío No 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Dices la concha de tu madre. Dices, sí, sí, porque... ¿También te lo digo? ¿También? ¿Tú decís a donde mía concha? Es claro, cloma, querido. Ya te he acordado de mía concha. A la forma que hiciste el corredor. No, a vos... A vos, hermano, ¿sabes qué pasa? Me sale el borrón y me ha catarrizado. Ah... Porque me ha catarrizado y me giró donde yo estaría. Y cuando vino el flamero, le digo, Señor, este es su chico, no es su colegio. Y te regués a ver si volabas. Y un hombre la pongo, y le digo, Uy, no, 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 no. Pero tú no, 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 no. No, 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 no. Y yo es el hombre que me rompo el culo como y me trata de mi lado. Ay, mejor, no es así. La-la-la-la-la-la-la-la. Sí, la-la-la-la-la-la. No, la misma, la misma, la misma, la misma, la misma, la primera, para entrar a mi nación, una palabra para hacer discusa. ¿Sabes? Hay que ir a hacerlo, esto, piensas. No tengo nada que hacer, pelotudo, ¿no? Olis… Olis... ¡Ogíme! ¡Me estoy escuchando! ¡Ogíme, me estoy escuchando! ¡En ti me los chocados! ¡En ti me los chocados! ¡En ti me los chocados! ¡No, palito! ¡Ogíme! Me dijo… Olis, pero con H. pelotudo. ¡Ogíme, con H! Pero sos un pelotudo. ¡No sos un pelotudo! ¡Y la cabeza! ¡No sos el calor para allí, guacho! ¿Cómo te darán claro que estaba ahorita? Vos sabes lo que tenés que hacer. Golpea la peluquería. ¡No, no, no, no! ¿Qué es lo que está...? No, 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 no me digan el teléfono, no me digan el teléfono. Si me digan el teléfono rojo lo tengo. Pero no, pero no. Pedite la tercera, si te digo a ganar, no puedo tener 18 pesos. Si te digo a ganar, te un poco aparentes. Mira su pellejo Mira su pellejo uéy Mira su perfil Mira su perfil Y dice que es rojo Mira su pellejo Mira su perfil Mira su partes Mira su latino La mierda La mierda La mierda Mira suaves Y así ¡Afuera, afuera, afuera, afuera! ¡Estás fielosa! ¡¡¡Ooh tú vien!! Vos me estás insultando. No te estoy insultando. ¿Le sigo dando que?! ¡Vos me estás diciendo catalán! Hom hirega! Mij Nos traes sin ecuadude. No, 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 no. La radio no me pr geschia Dawn, me toque gente. Pero todas porque planeas visitar hacer esta otra. ¡Ernudo! Pero la radio que vos des. ¿Una radio impará? ¿Nombre, gente? ¿Nombre, gente? ¡No! ¡Est får nos miraoriented! ¡Pure dos, desde hace falta! ¡Mira que lo volteی! ¿Una radio con qué? ¡Te veo podoboodoo! ¿Con qué? ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Detzme quién no! ¡Toma pena pena! Quedamenca! ¡Bran en esa casa! ¡Da una op wholesale 성공! Dijo, lo que pasa es que Patricio inmediatamente hizo a fuerza de Chávez Príncipe. ¡Que la concha lo chula! 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 ¡Oigan para la puta! ¡Oigan, mira, te hago! ¡Que estoy cogiendo! ¡Lo viste! ¡Y te las pelotas! ¡Es una matra! ¡Y te las pelotas! ¡A hablaré con el tarotabudo! ¡Y te los pelotudos! ¡Y te las pelotas! ¡Dejame! ¡Y te las pelotas! ¡Han de malas! ¿Te acordás donde? ¡Pero vos! ¡Este tiene la misma voz! ¡Hijo de puta! ¡No me la mace! ¿Por qué? A mí si es tan sabudero que me suelte en medio. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Gracioso! ¡Gracioso! El palo de... ...el orto es borra particular. Te lo voy a sacar porque tenía parada. No sé qué, hija. Mirá que me las aguanto. ¡Venme de mí me dirigí! ¡Venca de acá! ¡Venme de la nieto! ¡Ahora es de ellos! Bueno, ¡vamos de la nieta! ¡Venme de la nieto! ¡Venme de la nieto! ¡Ala! ¡Ala, abogado! ¡Ala, abogado! ¡Pero vea! ¡La rea! ¡La rea! ¡La rea su armado! ¿Qué es eso conmigo? ¡Mira no me traigo así! ¡Te doy la puta! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Hola, buenas noches. Yo creo porque le di un aviso muy pronto. ¿Cómo querida? Julieta, ¿no? Julieta, querida. Me llama la sesión que dice Pago en lista, te da todo y te hace la colita 24 horas. ¿Qué tengo que entender por qué te hace la colita? Que tengo la colita, y que es obviamente. ¿Pero vos me hace la colita a mí o yo te rompo el otro? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Vos me hace la colita a mí o yo te la hago a vos? Las dos cosas, pues. Las dos cosas. ¿Vos entendés toda la noche? Sí, pero yo vivo de aquí departamento. Ah, tú departamento. Claro, ¿cuál es el 9, 5, 4? Estoy en el 11. ¿En el 11? Exactamente. Por tu forma de hablar la presencia, que fuera por el 12. De todas maneras, querida, yo he visto el aviso, vos sos muy amable. Y si voy a ir, lógicamente te la hago primero y vos preparas la colita a ponerla en la horma y yo pago en cualquier momento. Pero primero te llamo. Perfecto. Gracias. Aplausos. Mira, acá me ponen el número de Milma. Milma está en el 4. Sí. ¡Sí! ¡Sí! Que subimos las puertas de la fe de Camila. ¿Por qué? ¡Sí! 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 ¡Por favor, al gimnasio! EEE Ovien covered by León del Tigo. A ver, Venga, ven acá... Llevo Tamiro... Este tío Vaya le gusta al gimnasio. ¡Sí! ¿Más por eso? Sí, más por eso. ¿Querés más famoso que los dos de tu mujer? No, esa era grande, no fue así. ¿Quién mismo fue mi caballo? ¡Al azule, azule! 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 ¡Al azule! ¡Al azule, azule! ¡Al azule! ¡Al azule, 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 azule, azule! ¡Al azule, azule! ¡Muy! ¡Muy! ¡Muy conmigo! ¿Viste qué público consecuente que hiciste? ¡Pero sí! ¡Muy conmigo! ¡Sí! ¡Muy conmigo! ¡Sí! ¡Muy conmigo! Oye, me recordaba que un día que estábamos en el festival del chiste de Susana Jiménez, igual era del conjunto contrario al nuestro. El nuestro era la tercera edad, que podría ser la novena edad, porque estaba Marcos Sucre, Guillermo Rico y yo. ¡Siete mil trescientos años! Y vos, oíme, vos estaba en la cuenta que estaba con el Neumann, como Neumann, mi corneumann, si vos y otro pibe, que era del canal, el pibe de tres años, ganaba nosotros con un punto. Pero no se ha conocido a pasar a contar su chiste, que te crees que era incómodo, que debía llegar contra el maestro. ¿Te acordás? ¡Infelicidades! Sí. ¿Y él me tiene incómoda a hacer la tele? ¿No está dudando? ¡Pare dos! 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 Vos estés, no, vengo a perder el teléfono de ese muchacho que tiene, parecido al derramo, pero no, querido amigo... Imagínate que no tiene teléfono, tío. La gente me da la opción. Si tuviera teléfono se lo hubiera puesto en el ojo. Querido amigo, que tenga mucho vestido. Tienes que ir porque no acomoró, pero igual te deseo mucho de él. Pero para, te agregarás una pregunta más. ¿Me dice hacer el dedico? Si. ¿Y cómo sí te pareció? ¡Como el orto! ¡Como el orto! Espera, espera, está cada gente contigo estando... Pero eso es lo que funciona, no ha jodido. No ha jodido. ¿A ustedes qué les parece? ¡Como el orto! Oíme, una opción es un lema. ¡Puto! ¡Una loca, mierda! Oíme, ¿y dónde puedo buscar esto? ¡Es una cura, dale! ¡Que venga, no! Estoy, oíme, mi pobre, estoy en el pavo. En la calle. Me da un poco ruido. Estoy con la gente, está todo el personal de Maquistán. Buscábamos, buscábamos, puto. Un poco ruido. ¿Para lo que hiciste ha dicho? Sí. Los Maquistán, que nos festejan la gracia de San Galán. Los Maquistán, que te acimmak, no os hagan la gracia. Cuidado, cuidado, cuidado y cuidado arriba, se aplaudieron así. Esto es únicamente para estar ganando. Llega, con nada lo puedo creer. Bueno, Guilherme, no lo creas, pero yo te voy a llamar otro día y con mucho gusto vamos a invitar a Murma. Pero vamos a un lugar bueno. Sí, vamos a un lugar bueno. Vamos, 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 con una vela que está ahí con la gente. Y no, acá de madera, en Murma. Vamos a una pizzería, por lo menos unas cuartetas, y nos sacamos la camiseta. No, pero no vamos a gustar para mí. ¿Eh? ¿Para vos? Yo te voy a decir a mí, mientras yo considero la rovidea, ¿qué es el otro? Bueno, querido, un abrazo fuerte por la onda, ¿eh? Me quiero la caralla. Chao, querido. No, un abrazo. Un abrazo fuerte por la onda, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! 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 vos sos un maleducado hijo de puta, un tipo de mierdas, o que nada para joder a la jefe que esta laburando porque seguramente no tenes un carajo que hacer, y encima nada mas diciendo que una mina de 44 años de los parcalones pero sabes que, debe ser mas puta que la gente y la que se coentraba a las personas no se que mierda decir así que si te acá no jodas mas, la concha de tu madre no jodas mas, dependiente, tenes algún problema decime tu dirección de negocio, te mando un meicio, ven y salga a ver si yo tampoco decime razonalmente lo que me están diciendo bueno mira, salgo a la dirección ¿dali? ¿ya te dije hoy? ¿era 10, 8, 8, 8? 16, 14, ¿verdad? no, ha grabado, ahora es que en el departamento también la obra de puta que te pario Danielle está del hijo de puta, me sacate la cajila 16, 16, 16, 16, 16, 16 La puta de tu madre, la puta de tu madre, la puta de tu madre, la puta de tu madre. Bueno, pa, no te pusieras. No, no te pusieras. La puta que te parió, que te pesas. Qué joda, eh. Me voy a enojar un poco. ¿Ah, sí? Porque el hombre está sucediendo, le está diciendo a camarita que está fuera de tu común, algunos ex-aductos, o lo que vos sabés. ¿Sabés cómo? Me gustaría decir que le das privado al colega y decir, ¿cómo me gustaría saber? ¿Eres un amadito? Sí. Puede ser el bebé. A una silla, los dos. Los dos. A una silla. ¡Una silla! 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 Hay muchos, hay muchos, muchos años en el décado de un punto de un punto de un punto de un punto y medio, pero podríamos tomar por lo menos alguna silla, tipo. ¡Esta es! ¡Una silla mañana! ¡Una silla! ¡Una silla! Ya, ya tengo, tengo una, por ejemplo, me dije así, tengo noche una vez y fui a votar. Le dije, para cumplir con la ley, la vez pasada fui a votar, y estando en el cuarto oscuro tuve ganas de cagar. De pronto estuvo un inspector y me dio votando al juez, escuché la moraleja. Hoy un voto es un sorero. ¿Qué te va a sentir? La casa de reloj se rompe el hombre. ¿Cuándo estás? Novia, novia. Hola. ¿Hola? 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 Sí. Sí. Ahora, ¿con el restaurante? No. ¿No es el mercado? Hola, ¿sí es el mercado? ¿Cómo te dice? Hola, ¿sí es el mercado? ¿Es el mercado? Sí. Ah, yo te dije de mujer extraordinaria. Ah, no. Antes, sí. Ah, ¿y está abierto? ¿Hasta qué hora está abierto? Eh, dame... 8 y... 8 y 10. No. No, no, no. ¿Es el mercado? ¿Es el mercado? ¿Sí? Dijerle cómo, carajo, que estás hablando. No, 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 espera, espera. Un momento. A ver. Hola. Sí. Hola, señor. ¿Qué le necesitaba? No, esta señora parece que no hablan bien catalano, ¿no es cierto? No. ¿Y vos cómo hablas bien? Sí, sí. Bueno. ¿Qué le necesitaba? Eh, me dijo que es un supermercado. Sí. Y nosotros podemos comprar 2 kilos de 1.000 pounds, pero en buenas condiciones. OK. Tengo que llegar. Lo Chacho el mientre. Tengo que llegar. Tiena, tiena, Wall structures. ¿Qué le Ichió? ¡Fuera, fijaos! ¡Fijaos! 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 Una espía que pide que los miliados estaban disparando en el gol para los perseguidos los cruzos. Esos son dos gran pelotas de serie de la cancha de al lado, con escondidas, todo el gobierno y trabaja el negro en el perrocarril. ¡Justicia! ¡Ahora, justicia! ¡Ataque! ¡No! ¡O de la DGI! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Al estuque de la boca al estuque! ¡Ahora sí, no, no! ¡Ey! ¡Hola! ¡Ahora, señor Raúl! ¡Diujen! ¡Custicia, autor! ¡Ahora, justicia! ¡Hola! No, pero yo no quiero hablar con usted, yo quiero hablar con el señor Raúl Sabina, que recién me cortó. ¿Quién habla? Y yo le dije, hija, que se me va a pasar en nieve, ¿eh? Se habla más fuerte, pero no escucho. Bueno, le dije, a mí me voy a hablar nada. ¡Dime, cabrón, cabrón! Gracias. En compañía de ustedes, y les agradezco mucho, y gracias a todos.